en darle la confianza a la ciudadanía que estamos cerca de un acuerdo y que yo creo que va a ser consistente y que va a ser bueno porque el golpe que se recibió el viernes pasado del pleno yo creo que fue leído y considerado por quienes estaban en esa comisión como te digo, a mí me parece insólito, ¿no? porque la comisión, mira, la comisión del sistema político no puede servir solamente para dar entrevista el día domingo en el Mercurio para pontificar acerca de cuál va a ser la nueva institucionalidad política en Chile